Para ganar un aplauso de ustedes, Agustín Rey para ganar, y es tiempo de jiretear, bueno, otra vuelta de honor, señores, se suma la del Más y Willen, que es la guía de la comodidad. En fin de la cosa, te juro me emocioné, francamente y con gran fe se puso maravillosa, y la tierra es re falosa, sin respuesta y sin pregunta, y sin ponerle a punta, pensaba en este criterio, que la vuelta de honor en serio, y ahora que la ganan junta. Muy bien, a ver, otro montado, otro montado que se sume a la vuelta de honor, la del Agustín, a ver muchachos de Acaballo, traigan un montado, para que se sume Agustincito Leiva al Más y Willen, vamos muchachos de Acaballo. Va a venir Agustín, a sumarse, Más, ¿y a quién va a dedicar usted su vuelta de honor? Muy bien, a su compañera, y a don Oscar Ramón Viganoni, dice que le enseñó muchas cosas, a Más y Willen. A ver, Agustincito Leiva, ¿a quién va a dedicar su vuelta de honor? Muy bien, dice a su compañera, a toda la gente que vino a acompañarlo, Oscar Ramón Viganoni.